Vamos Ay, cabrón, ya nada más son 4 Bueno, eh Vale, tu dale candela, Hacker Necesitaba piezas de este de rastillado Ese es como... El normal, pero de hielo Eh, ándale, pero sí se pone más loco Ay, pues sí O sea que corre más a lo pendejo Sí, sí, sí No se queda quieto el puto Cuidado el derecho ¿Quién matáis? Gran espada de chango No, sí sí No, 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 no ataca No oficia a ese chopp, sí, compa Fíjalo, que marica, que marica Fentón, no, sí, sí Liberación del arma Para ese de los de YMCA Sí, así es. Reposiciones, dogismo, kamazutra. Ok, ok, y le vas haciendo un chismos. No sé por qué me dio asco. Yo tampoco sé si a ti te gusta todo esto, ¿no? La mariconería. No sé, no estoy familiarizado. Tú no me conoces, Hakot, tú no me conoces. Yo creo que sí, ya. Bueno, X. Esas armas, ese... ¿Ves que pedían unas como tipo a las azules? ¿Oché? Sí, 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 bueno. Creo que me voy a hacer armadura de este, si se puede. Te muevas, Hakot. Calme de la taza. Y... ¡Uy! Uy, su puta madre que madre que madre. Eh, ni una baba. ahhh así puto lo voy a capturar para que llegue tan tubo de ensayo para el culo ¿como si llegue? ¿como si llegue? de hielo, ¿por qué avienta fuego? no, no es de hábitat, de hielo y además ahorita ya estamos en el terreno pero es que no se me mata la puta puta va a ser que se calma un poco es tubo uy su puta madre que es végale cuidado, adiós ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí voy! ¡Aguéntala! No fuera! ¡No me voy a morir! ¡ onwards usted garantice mi supervivencia! nada más te digo que la misión roja de este cabrón si nos va a costar trabajo pero sí ya se va ya se va se va se va se va se va se va a dormir se va a dormir también lo capturamos o que le meten tubos de ensayo por el culo desgraciado está moviendo le metemos unos 23 putazos y ya tratamos de capturar o la rato si le has bajado ya porque yo casi no he bajado no todo lo tengo que hacer y yo maldito y que está muy pesado estaba esperando ah no donde está está acá Ya te debió haber cargado la saca especial, ¿no? Ya solamente Así que se ha metido varios frutas, ¿verdad? Sí Ya voy a tratar de capturar Trampa No, joder Sí, joder ¿La pusiste? No, me pegó Me pongo No quiero, despego A ver, falla, jefe No, falla Ya la puse Fíjale, fíjale Fíjale, quebrón No mames, apenitas Apenitos ¿Ya capturamos? Sí Aunque no lo creas, este putazo que llegaste a dar hizo la diferencia Y bajé 12 De esos 12 Era la diferencia entre capturar o no capturarla Entre posiblemente yo morir También Fue tan difícil Fue tan difícil Mira cómo duele No sabe que le vamos a meter a tu bolsaño sin la culita No sé, pero creo que me va a hacer la armadura de ese Porque ese sí vamos a seguir matando a la segunda ciudad y no a la tercera Ese es medio decente Esa es una nieta, jasco, decimos que está pesado Sí, sí, sí Nada más es aprender sus patrones y ya Cuando capturamos de medio de haber notado muchas piezas Me dieron las tres colas que necesitaba para mejorar la espada que trae ¿Cuál es la cola, Héctor? La que parece como... Como cola ¿Cola? De pez, como de pez Cola como de pez Ah, ya Sí, ya vi cual Ah, yo tengo dos colas Tengo tres que... Tengo tres alas Una especie que parece como huevo balado Y dos Una que no sé qué es Y tres de otra que tampoco sé qué es Ah, me se me ha dicho que es un putazo Ya casi pasamos a la segunda ciudad, perro ¿Qué haces el Joto acá? Haciéndose, güey, ¿qué más? Vete a una puta cueva, puto No sé qué es aquí Haz mala vista Jajaja Sí, voy a cobrar misión Eh, otra vez con este El armeo Dos cobrados Hay para tu sien de expé Una misión de cien de este Que es lo peor Oh, me van a mandar con la chica, güey, la de rojita Es rojo, es violeta Es pinche rosa Es violeta A ver, deja ver, sí Ya puedo mejorar armas Dice tres espadas de rata Los desgraciados A ver, esta Ya tengo las tres colas Me faltan dos monos de hueso Pero no sé si valga la pena Creo que sí, vale Deja, voy a ver qué me piden para mejorar esto No tengo para eso Vale, y para la lanza ¿Dónde está mi lancita? Ahí está Oye, tengo tres orugas Uy, ya puedo mejorar esta Bueno, voy a mojar mi lanza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, necesito el lupangrejo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya tengo las orugas Mejoré la lanza Y necesito, necesito Que el SPA también se ve buena Comprar, vamos a checar armaduras Lo que me voy a hacer esta Lo que me enseñó buena Yo voy a Eh, bueno, no En realidad no Y se ve medio cagado Pero Vamos a misilar ¿Cómo tiro armas? No me acuerdo No sé Bueno, pues me equipo mi lanza Recién mejorada Ya tenemos los dos Armas de cangrejo Bueno, ya voy a activar la otra misión ¿Vale? Falta Bueno, ni peor Deja nomás Te dejo con el sema Aquí Y ya voy Ya voy contigo Está súper caliente El sepo de mi compo Porque el pinche gato Está acostado encima No sé cómo no se quema Quédalo a la verga Me voy a señalar a quemar la compo Por culpa de mi gato Ya deja el compo Voy Ay, hay que cobrar misión Regrésate Voy yo Cobrar y activar ¿Cómo? ¿Lo has activado? No Y tú tampoco Así que ven Vale El regalito que tenías Ay, bueno Me da floja la dejar Este que ya no lo llevo Me avisa cuando actives Mientras vamos a esta página Es matar de estas basuras ¿Me activaste? Alejandro ¿Es difícil? No Es matar de los chiquitos Ok Es que el material es para bomba Aprovechamos para agarrar mariposas y mina Oh, sí, mi amor No, sí, sí Arrodillate ¿Qué pedo contigo? Ya se indignó ¿Ves por qué le dices eso? C*** La apretada Ya ni tablote Dejo un visto No necesitamos nada En realidad No, lo voy a agarrar Ah, lo voy a caer No, lo voy a caer Ya, pues agarramos todo Igual Qué mamá Vamos a matar ¿Qué es de estas huevas? No, lo voy a matar No, lo voy a matar No, lo voy a matar Ya no es mariposas por ahí ¿Estás despedejando, Headcut? No. Ahorita no morse, Mateo, para bomba. ¿Ahora te puedo seguir? Está desgraciado el arco. ¿Este elevador le paga? Oh, dale. ¿Esto va, Headcut? ¿Este le paga 248? ¿Este le paga 248? Pero cada lanzazo es bajo 73. Por ahí rondan los 50 para arriba. Falta 5. Hay unos que bajan 40. Cuando activas la vía especial, la van bajando de 80. ¿Cuál es vía especial? Se ponen rojos los espaditos. ¿Este va a venir 60 y 89. 51. 83 5. 59. Ay, desgraciado. 142 48, 77 Por acá no hay, espero encontrarlo aquí Deben de estar en el 3 Los que faltan Y probablemente hay un monstruo grande Y además costaría apretar E de inventario Por el pinche minecraft Pues no hay monstruo grande Pero por lo menos hay uno de estos Más cartes perro Todavía no matas al suyo Nada más tienes uno ahí, ¿verdad? Falta uno, pero quién sabe dónde anda Ah, acá hay varios No hay nada Ya está Ahí estuviese enoja Imagina que se han violado el jefe No, pero no hizo nada Y se enojan de todo el control Bueno, dale ya Él va a nos dejó nuestra suerte ¿Sí te fijas? Sí, sí, sí Fue muy traumante para ella De hecho Aún no superé el trauma De ser violada por ellos Lo activamos Y creo que ya vamos Por la última misión De la sexta página La última misión Creo que es matar a otro de esos pájaros ¿Cómo vamos a hacer la penúltima, Headcock? La penúltima Oh, sí Un dragón de ácido Bueno, no sé por dónde le llegan Si de repente me desconecto Es que mi gato hizo que se apagara mi compu Oh, sí, mi amor Sí Sí Así que nos hagas No, déjame Bueno, ya se la sabe La voy a estar con sus pinches moños En la noche no hay nada Ya le he dicho Eh, pierde ella Yo como que ella Contrato una puta Pero ella no No la dejo Para ella es gratis Es muy, ¿qué? Es gratis Sí, mamón A ver, necesito Un bebida fría Aquí vamos a ocupar Mariposas Debe estar aquí Así que cuidado Aquí está Aquí está Es desgraciado Y vamos a matar Dragón de ácido Ah, sí Hola Buenas noches ¿Puedo Hario? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sumbre,zumbre,zumbre! ¡Estoy countdown! ¿Verdad, Rosan... ¡Nos vemos X2! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La primer comida de esto de la vida Hala la otra vez Una dosis Una dosis Una dosis Una dosis Una dosis Segue No, no, no... Cuidado a mi mujer, iba a cuidar. ¡Ay! No, que no hay pedo. Mames, además disfrutaban. Mames, están saliendo. Se acabó la vida fría. Y va por ti, va por ti, va por ti. Él tuvo que haber escuchado eso. Están saliendo. Están saliendo. Están saliendo. Están saliendo. Vamos a ver. Y no se movieron. Y te rompió mi red, no, tengo que comprar la mano. Espera, yo tengo como 10. Listo, mi gente. Ya sabemos que haces lo mismo, pero hay que marcar. No, 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 no. ¿Todo por dos? ¿Qué es el día Lachlan? A ver, ¿dónde está...? Cierre la segunda prueba debe ser de una vez que jodió sin el baúl. ¿Dónde está? Yo voy allá, entonces no lo tengo que dejar. Ahora sí, ya es la última misión de la sexta página. Hola mi amor, ¿cómo estás? Vamos a ir, ya acabé con ese... ¿Qué matamos? Un dragón de ácido Mira, ya acabé con ese dragón de ácido, pa' que veas, mija ¿Qué te voy a quedar a mí ahorita? No le hagas caso, es puto Un fetiche extraño con los dragones de ácido, agarra su ácido para bañarse en sus jugos Ay, está loco ese güey, está loco ¿Qué pedo contigo? ¿Qué? Hombre, es que, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira Es puras calumnias ¿Cuándo en mi vida he hecho una calumnia? ¿Cuándo no? No Ay, carajo ¡PERGAMINO! A ver, a ver Un millón, poción mágica ¡PERGAMINO! Régete el pergamino ¿Tú? A dejar de serlo ¿Veis? Mucha vas, ¿no? Sí, mi coño Dejo a comprar un chicarero Más, por favor Dejo a comprar un chicarero Daré... eh... ...dear la misión Oye, pedazo Sí La última Tu deGaRt Por favor No, no, no... Matar a un cangrejón Ayor Un cangrejón a mi amor ¡Pues cangrejo en una mona hay que matar! Después que se pongan bien para que son unas cosas, vamos a hacer un tutorial de las cosas de aquí de este juego chafón Está muy cabrón saberlo, ahí sí que debería tenerlo No está necesario, con buena práctica se puede saber No creo Bueno Un mapa de la Estrella Amon Un mapa de los huesos No hay que matar a los huesos No hay que matar 10 de los huesos Un mapa de los huesos ¿Se dio ayer? Sí Arriba hay otro, no lo dije Sí, pero por el... no lo alcanzo Ahí está Ah, chinga, no, 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 olvido, quién sabe qué es La misión no es de esos Ya vi Es de los rojos, ¿no? De los azules ¿De abajo, rojos? Son cangrejos Ahí tienes dos, maricas Oh, yo tengo azules, no rojos Aquí hay dos rojos, tío Ya los acabas de cambiar de nuevo, así, mi querido Pues sí, sí, creo que ya son raros, a ver Ya me ha recogido mariposas Recogiste mariposas y te largaste No, es cierto, estaba buscando los ojos Pero estamos mal al lado tuyo Sí, bebé, ya va a empezar con calumnias y cosas envidiosas No, 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 no tiene remedio, güey Tú no vales madre No, 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 no tiene nada Sí, bebé No, no, no tiene nada Vean esos cabrones. Va a saltar esa ahorita. Voy yo también acá. ¿Qué sale? Voy a saltar. En rojo. Una vez se lo he tomado para ver si aquí están los otros dos. Sí. ¿Eh? Faltan dos, nada más Ahí deben estar en el cinco, fíjate ¿En el nueve? Estoy en el siete Acá están Mátalo tú puedes, yo creo que Yo creo en ti ¡Vamos! Creo que en diez segundos no me alcanzaba recargarlo al top ¡No mames, puto! Ah, pues fue la última, ya pasamos a la séptima página y la última página de la primer ciudad casting ¿Qué te pide de nivel esta vez? Eh, no sé, ahorita veo Deja, cobro para que me digan ¿Tienes que está en la parte de abajo, no? Sí, 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 está en número de color azul Debe salir Lo más algo es que pide el 24 Es como una mamá esta Yo ya soy 24 Eh, pide... Ay, no sé qué nivel pide Déjame checo A ver, abre la celomarca en rojo Abajo de donde dice, de 1 a 4 Sí Ah, sí, pide nivel 24 Ay, pensé que llegaste a subir de nivel Yo digo que matemos a uno de los pájaros esos nuevos que salieron Y, por lo mientras lo dejo aquí Eh... El verde de los pájaros, ¿no? Eh... Sí No mames, ¿y este? Este, el rojo Le da 50... 100 mil doraditos Eh, vale Bueno, ah, eso no, nada que ver Bueno, lo dejo por aquí Y ya... La séptima página Ahí va